Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis, mis queridos oyentes de este podcast de crecimiento personal y espiritual, el show de Hopi? Como siempre, recibir los saludos cordiales de una servidora, Esperanza Contreras, quien va a estar acompañándoos en los próximos minutos de este programa que va a tratar de superación personal. Estamos con Katia Amán. Hola, Katia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, mi querida Esperanza, yo feliz, encantada de estar aquí contigo y con tu valiosa audiencia. Muchas gracias. Katia, vamos a hablar nosotras de superación personal porque nos hemos conocido a través de las redes sociales y, bueno, pues me llamaste mucho la atención por tu andadura profesional. Katia es consultora de negocios, es ingeniera de sistemas e informática de la Escuela Politécnica Nacional en Quito, en Ecuador. Es directora de la Academia Online para Negocios, katiamán.com, facilitadora en cursos presenciales de marketing digital para empresas, directora de la Agencia Integrada de Marketing Digital, conferenciante en varias universidades y centros de negocios, de podcaster y youtuber, aquí como una servidora, con su programa Emprendedores en el Mundo Digital. Es emprendedora y empresaria con más de 15 años de experiencia. Madre mía, Katia, yo cuando vi todo este currículum tuyo me quedé, dije, tiene que estar en el show de Hopi. Y aquí estamos, encantadas de la vida y gracias por haberte repasado un poco y hacerme acuerdo todas las cosas que hemos hecho. Con mucho amor, digamos, que es parte de este ADN de emprender y de hacer cosas nuevas y como en algo, porque a Dios gracias, te puedo decir que por el tema del podcast, te contacté, te conocí, también me encantó ver tu perfil y que ya saliste en el podcast nuestro hablando justo de este tema de superación personal, que es algo que, digamos, es un factor que nos representa, ¿no? Y que ha sido interesante poder compartirlo junto contigo. Sí, me llamó la atención, Katia, porque empezaste trabajando en 2002, pero tú te diste cuenta ahí en esa faceta tuya que te gustaba emprender, ¿no? Y en 2003 creaste un locutorio, ¿no? Con, familiar, ¿no? Es un pequeño negocio familiar. Ese fue tu primer emprendimiento. Pasaste en 2004 a formar parte de un negocio multinivel. Y aquí me gustaría preguntarte qué tal fue la experiencia, porque sé que tengo oyentes que están dentro de este negocio. Mira, qué interesante volver al pasado y recordarme que, claro, yo soy ingeniera, como tú bien lo has mencionado, ingeniera de sistemas de profesión. Yo sí ejercí la carrera un par de años. Muy bien, diría yo, estuve en varias empresas y pude desarrollarme en lo que yo, pues, sabía, ¿no? Pero llegó a mis manos un libro que se llama, y no sé si la gente, estoy segura que sí, porque es un libro muy conocido, de Robert Kiyosaki, que es Padre Rico, Padre Pobre. Leí este libro y a mí, como tú mencionaste algún rato viendo una imagen, a mí se me alteraron todas las hormonas. Dije, o sea, no, es que lo mío es emprender. ¿Qué hago aquí recibiendo órdenes? O solo dice, créeme que este fue también un factor detonante, ¿no? Yo quería también estar en algún momento de liderazgo, de tomar acción sobre las cosas, y no me gustaba el escenario en el cual a mí me decían, tú tienes que hacer esto y punto. O sea, aunque esté bien o esté mal, te contratamos para esto y hazlo así. Entonces, entre eso, entre el libro, dije, no, o sea, lo mío no es estar en relación de dependencia. No sé, en ese momento tampoco me llenaba, y me di cuenta que no me llenaba mucho mi carrera como tal. Dije, voy a dar el giro. Yo lo que quiero es tener mi propio negocio. Y en ese momento conocí a alguien que era gerente de una empresa de, de una, digamos, del marketing de redes que se llama el networking, donde se promocionaba, pues, los productos, ¿no? Entonces, yo decía, esto encaja, porque incluso Robert Kiyosaki tiene otros libros hablando justamente de las ventajas del networking, ¿no? Entonces, esta es la ruta. Yo en ese momento veía por ahí, pero claro, otra de los factores que te había mencionado incluso antes era yo muy volátil, muy explosiva, digamos, muy promotora. No, esto va a lo mío. Sin meditar de pronto muy bien las situaciones, me lancé a ser, dije, no, esto va. Pero ahora ya no, después de tantos años, no tiene un poco que reflexionar y, como tú bien decías, ir de a poco, ¿no? Una, es lo que yo menciono antes de una revolución, que es lo que a mí me gustaban las revoluciones. No, vamos de un lado para el otro sin pensar dos veces. No, más bien, yo creo que ahora iba un proceso de evolución. Entonces, claro, sin pensar dos veces en esta revolución de cambiar, sí me di cuenta que era un escenario en el cual, bueno, no estaba preparada en muchos aspectos para dejar una relación de dependencia a irte a un, a manejar tus propios, y fue un shock, ¿no? A manejar, ya no hay quien te pague, sino tú tienes que generar los ingresos, tienes que buscarte la vida en que incluso algún momento de crecimiento tienes que buscar tú pagar y llegar, que fue a futuro también yo tuve una empresa más grande de comisiones y todo lo que tenía, a 15 operarias, y buscarte cómo les pagas, o sea, es un proceso, ¿no? Entonces, yo diría que fue interesante como experiencia, como conocer esta fase de, digamos, las ventas, que se maneja muchísimo ahí en la, en el marketing de, de, de neuro, de neuroventas, o sea, de marketing de, de, de redes, que yo no estaba muy preparada, entonces sí fue un golpe y yo me acuerdo que ya fue, digamos, que uno de mis primeros fracasos. Me llama la atención, Katia, a lo que te referías anteriormente, que decías, bueno, a lo largo de la vida, pues uno ha tenido como fracasos, ¿no? Y dices, has dicho, pero ya no me gusta llamarlo así, y esa es una de las claves de la superación personal, desde mi punto de vista, porque lo que nos ocurre en el pasado con los distintos emprendimientos o puestos que hayamos ocupado en distintas empresas, no tenemos por qué verlo como fracasos, sino como aprendizajes. ¿Tú qué opinas de eso? Ciertamente que sí. El fracaso no es un fracaso, sino un aprendizaje, tal cual como tú lo mencionas. Es un mecanismo para que tú puedas aprender, más bien dicho, es, ¿qué tienes que aprender? Tú tienes siempre que hacerte la interrogante, es no decir por qué, en el sentido de, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Sí? En un sentido de víctima, sino más bien el para qué. ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué de pronto no debía haber hecho? ¿O qué lo mejoraría? Para incluirlo en tu experiencia personal. Yo creo que lo que estamos siendo ahora es el producto de el proceso de toda nuestra vida de aciertos y desaciertos, o digamos éxitos y aprendizajes, que hace que nosotros nos volvamos de alguna manera, de manera muy, digamos que humilde, sabios. Nos volvemos sabios en alguna faceta de nuestras vidas. También leí en un libro que seguramente hayas leído o hayas oído de él, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Es un libro muy famoso. Y él habla que muchas veces los emprendedores fallan por ese temor al fracaso. Y él dice, pues no te lo tienes que tomar como un fracaso, lo único que tienes es que volver a la fase anterior, elaborar nuevos planes y diseñar una nueva ruta para ir hacia tus sueños, hacia tu meta. Así es, completamente de acuerdo. Lo que tú dices es efectivo, ¿no? O sea, uno lanza una hipótesis sobre algo que va a funcionar. Y sobre eso tú haces un accionar pensando que eso va a funcionar. Pero si no funciona, pues nada, a reinventarse, a analizar qué no funcionó, a tratar de tener... Y esto es lo interesante cuando uno tiene, digamos, este ADN emprendedor, que tú abres tu mente y tratas de buscar diferentes opciones, ¿no? En el tema de emprendimiento hay, desde la parte del análisis del mercado, el nicho, si estás llegando al segmento que es, si realmente el tamaño es el adecuado, si tu propuesta de valor es la correcta, o cómo estás comunicando, porque de pronto todo está bien, el mercado está bien, tu propuesta está bien, pero no lo estás comunicando bien. O de pronto no te diste cuenta que para un emprendimiento necesitabas, de pronto, un presupuesto que no lo viste, o necesitabas, digamos, llevar acciones con otras personas, hacer alianzas, es lo que quería decir, alianzas con otras personas, o relacionarte de otra forma. Es decir, es lo rico que tú comienzas a ver de una vida multicolor, con múltiples facetas, múltiples opciones, y eso es, digamos, que la riqueza de estar aquí en este mundo, y dejar de pensar de que si algo no funcionó, pues no sirvo para esto. No, no, no. Es igual como cuando aprendemos a montar bicicleta, no porque nos caímos la primera vez, vamos a decir, es que no podemos. Nos caemos, nos golpeamos, nos lastimamos las manos, las rodillas, pero seguimos ahí hasta que fluye. Y después, capaz que ni nos acordamos de cómo fue nuestro proceso, pero gracias a esas caídas logramos montar bicicleta, y así en todos los ejemplos que podríamos poner, ¿no? Sí. Yo decirte que, por ejemplo, en mis sesiones de coaching me llegan clientes que vienen un poco desanimados. No es que intenté, hice este proyecto, lo presenté, pero me lo echaron para atrás, no me dieron la subvención, y yo siempre les cuento el ejemplo de Edison, de Thomas Alva Edison. Este hombre lo echaron del colegio, y además es que les cuento la historia a mis clientes, lo echaron del colegio, le escribieron una carta a su madre y les dijeron, le dijo a la madre, oye, señora, su hijo es muy torpe, no puede estar en este colegio. Imagínate. Sí, y él no fue a clases, al colegio, fue su madre la que se encargó de su educación. Esto no sabía yo de él. ¿No? ¿No lo sabía? Sí, pues es un caso muy interesante. Y claro, cuando me llegué en un cliente, tú imagínate que no le han concedido esa subvención que esperaba para su emprendimiento, qué tal y qué cual. Pues yo le hablo de esta figura, un hombre tan sabio que nos inventó tantas cosas y nos ayudó a avanzar tanto en esta vida como, por ejemplo, la bombilla incandescente. Tú sabes que él intentó hasta 10.000 veces, eso también lo cuenta en el libro de Piense y hágase rico, 10.000 veces intentó que la bombilla incandescente funcionara, encendiera. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos lleva al éxito? Pues esa perseverancia. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo. Por supuesto que sí, mi querida Esperanza. Es que es así, es la perseverancia. De hecho, aquí yo les voy a dar algo que yo he hecho, ¿no? De hecho, yo conocía de Alba Eres en esta parte, ¿no? Porque yo me comencé a buscar en internet biografías de gente que llegó y trascendió. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a Walt Disney. Ahí tenemos a los hermanos, que se me va el nombre de los que hicieron el tema del primer avión. O sea, hay, y todas estas personas fueron rechazadas. Newton, Albert Einstein, personas que en su tiempo la gente les cuestionó que no, que no funciona, no sirve. Era porque de pronto no encajaban en el mismo enfoque porque tenían una visión mucho más abierta y se lanzaban a hacer cosas diferentes. Entonces, esto de alguna manera para alguien que esté empezando, sí es bueno porque decir, ah, o sea, no soy solo yo el único extraterrestre que piensa que no sirvo, que no funciona, sino que saber que efectivamente es parte de un crecimiento, de una superación personal, el intentar, el probar, el capacitarse constantemente, el rodearse de personas con esa misma vibra y también conocer, unirse a grupos de emprendimiento, grupos de, dependiendo en lo que tú estés, ¿no es cierto?, que yo siempre, bueno, lo relaciono con temas de negocios y emprendimiento, pero es una manera en que tú puedas, digamos, nutrirte, porque somos de energía. Si tú te nutres con personas que piensan parecido a ti, te van a entender, te van a ayudar y sobre todo van a ayudarte a soportar cuando vengan esos momentos de flaqueza, esos momentos en los que piensas que no funciona y que no ves más allá de decir, es que no, no funciona, la gente se va a burlar de mí, es normal, es normal. Y la constancia, como tú bien lo mencionas, es parte de intentar, de esa primera hipótesis que decíamos que lo lanzo y lo hago, bueno, no funcionó, vamos. Vamos por la otra hipótesis. ¿Qué debería cambiar? ¿Qué giros debo darle, no? Y aquí vienen bien estas metodologías de ágiles que ahora están para prueba, ejecuta, mide, no funciona, reformula, enseguida reformula. Y de esto se trata, en ese ambiente tan cambiante, el COVID lo ha demostrado, como muchos negocios han pivotado justamente porque el cambio es parte de la vida y antes no se lo veía así. Sí, de hecho, esa es una de las preguntas que quería hacerte que la tenía pensada para más adelante, pero ya que estás hablando de este tema, pues quería preguntarte qué opinas de la situación actual que estamos viviendo desde el punto de vista emprendedor. Bueno, yo diría que la pandemia, una de las cosas positivas que podríamos sacar de la pandemia, porque ha sido tan dolorosa, mucha gente ha fallecido y todo, es que la gente se ha preparado para los cambios y la gente, bien o no, busca la manera de pivotar, de hacer. Muchos negocios que se han, toda la vida, de manera tradicional, han trabajado 100% en temas físicos, han tenido que emigrar a temas digitales y han visto una oportunidad de conseguir llegar a sus potenciales clientes de maneras más económicas, a través de manejar un buen plan de contenidos en redes sociales, por ejemplo, o trabajar un WhatsApp business de turno, de manera que hay un flujo de comunicación muy bueno con sus clientes, de que yo puedo de pronto dejar el miedo a las cámaras de hacer un webinar contando algo de valor para ese y atraer ese potencial cliente. O sea, la pandemia, y hablábamos, ¿no? Temas de, por ejemplo, los podcasts, antes la radio, que la gente tenía que ir y asistir y no te importa, o ya la veías normal pasar una, bueno, personas que vivíamos lejos, yo vivo lejos de donde estaba de pronto el centro de la ciudad, una, dos, una hora de regreso, una hora de venida, tú la veías normal porque como todo el mundo lo hacía, pero no, o sea, ahora tú puedes optimizar esas horas de desplazamiento haciendo cosas más productivas o cosas que te llenen más. Y todos estos cambios de paradigmas yo creo que vino para quedarse. La gente al momento de trabajar ya no va a querer de pronto o querrá cosas intermedias, tanto lo físico como lo digital. Las escuelas también acá, no sé, allá en España también me parece que ya están en presencial. Acá recién estamos haciendo pilotos porque, bueno, también hay que ver el tema de la salud de los niños y todo, pero las escuelas también, escucho que ya comienzan a hablar de las dos formatos, el físico y el digital. Las empresas antes del teletrabajo era impensable acá, súper complicado, muy poquísimas empresas manejaban el teletrabajo. Ahora es normal. Vemos que de pronto es una gran oportunidad para que las mujeres puedan trabajar, cuando se dé el caso, desde sus casas trabajan, pero también están pendientes, revisando qué están haciendo sus hijos, porque es importante que la familia esté unida. Yo creo que eso, esto es un ganar, en que las empresas, las personas, los profesionales vean que se puede hacer cosas de pronto desde sus propias casas y estar en esta comunión, que yo creo que muchas familias antes no lo hacían, cada cual papá comiendo en otro lado en las oficinas, los hijos a veces solos, y todo esto, yo creo que es para mí. Ahora que estás hablando también de la vida profesional y personal que ha cambiado esta pandemia que estamos viviendo. También te quería preguntar, porque vi en tu biografía que en 2011 pusiste fin a un emprendimiento que tenías de uniformes y tenías escrito que fue una época, tanto en lo personal como en lo profesional, que tocaste fondo, ¿no? Y también venías mencionando que aplicaste cambios de hábitos y te quería preguntar qué cambios son esos para que puedas ayudar a esas personas que tú, imagínate, emprendedores, que ahora hayan tenido que cerrar sus empresas y hayan tocado fondo. ¿Qué podemos aportarles a esas personas? Claro que sí, mi querida Esperanza, y espero que pueda aportarles con toda esa experiencia que tuve en ese momento. En el 2011 para mí fue, como en algún momento te dije, el tocar fondo, el ver todo oscuro y negro y pensar que, o sea, yo tenía tantas ideas tan locas en ese momento que la gente que me escuchaba decía, wow, Katia, ¿pero qué te está pasando? Y era porque tuve yo una quiebra, para dimensionar un poco, tuve una quiebra de 170 mil dólares donde tenía mercadería, maquinaria, personal que pagar y no entraban las ventas. No entraron las ventas, nunca hubo un giro súper importante. Entonces, ahí es cuando dije, no, ¿qué es lo que yo hice? Desconectarme un poco. Dije, bueno, no me van a meter, digamos, así. Ese pensamiento decía, no, no me van a meter presa porque no pague o no conteste las llamadas en un mes que necesito descontar porque sé que estoy completamente perdida. O sea, ¿en qué momento llegué a este punto? No podía ni imaginar. Yo siempre me creía una mujer muy disciplinada, muy trabajadora, que siempre pagaba a la gente los cheques, todo lo que tiene que ver con el tema de una empresa. Y en ese momento me veía imposibilitada porque mi flujo de caja se fue al diablo. ¿Qué me hizo volver a mi sitio? Bueno, primero, esa introspección tan grande de desconectarme, de estar en silencio. Mi esposo me ayudó muchísimo también en este proceso. Por eso el tema de buscar a alguien que te apoye, no sentirte sola, eso es importante. Yo comencé a leer este libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Comencé a leer a Dipak Chopra con el tema de las siete leyes espirituales del éxito. Comencé a leer muchísimo. Y entre tanto que leía me di cuenta que efectivamente yo perdí mi horizonte. O sea, me di cuenta qué era lo que realmente a mí me apasionaba, que por qué no podía yo brillar con lo que me gustaba, sino que yo en algún momento pensé que, claro, el tema de ser empresaria era, pero no, o sea, si eres empresaria sin enfocarte en lo que te apasiona, sin que tú busques que el servicio, el producto, lo que sea que tú hagas, sea para el servicio de los demás, no sirve. Si tú solo te enfocas en que es solo tema de ingresos y salidas, que por un lado sí, o sea, tiene que haber una rentabilidad, pero no solo eso es lo que prima. Me llama mucho también la atención, Katia, eso que has estado hablando de tu relación de pareja, de cómo tu pareja te ayudó en ese momento que tuviste de decirte que se pare el mundo, me quiero bajar, porque a veces ocurre todo lo contrario, ¿no? A veces ocurre que el no tener la pareja adecuada, el no tener una persona que te ayude en ese momento, te puede perjudicar. ¿Tú qué opinas de ello? Mira, hay una frase que yo leí y que me quedó tanto en la mente y decía, cuando tú escoges una pareja, el 90% de la felicidad de tu vida va a depender de esa decisión. Entonces, claro, a veces que nosotros, cuando estamos enamorados, cuando estamos más jóvenes, nos fijamos en ciertas cosas, pero de pronto no en lo trascendente, ¿no? ¿A qué me voy? Que ahora sí que tú debes escoger a una persona en la cual te complemente, sea un apoyo, una guía, porque en lo particular a mí, mi esposo fue el apoyo y el soporte para yo poder salir de esa situación tan compleja en la que yo estaba. Porque digamos que a donde yo topé piso fue en mi negocio, pero siempre en mi vida personal con el equilibrio que él tenía. Y aquí esto es importante, ¿no? Por eso alguien dice, sí, sí es cierto el yin y el yang que hablan los chinos, ¿no? Yo muy alegre, muy explosiva, muy activa, muy fuerte de carácter y todo. En cambio, él, una persona mucho más equilibrada, más estable, digamos, mayor, él me pasa con casi 11 años, más serena. Entonces, hacíamos que, y él me ha dicho, ¿no? Él, en cambio, vive de verme que soy, digamos, muy alegre, muy fuerte. Entonces, esta compensación diría que es importante para llevar una buena relación. Entonces, tener una buena relación sí o sí, yo considero, para aquellas personas que quieran tener justamente una pareja, es importante, es importante que esa persona te entienda, que te, digamos, que te valore como tú eres y que te ayude a crecer. Es que de eso se trata, ¿no? Y no solo en la pareja, con todas las relaciones que tú busques, sea amistades o alianzas estratégicas con alguna empresa, esos profesionales, la gente con la cual tú te rodeas, debe ser gente que te ayude a crecer. Porque si no es así, aléjate más bien de ellos. Porque también te da, ¿no?, que tú te encuentras con gente tóxica, gente que critica, gente que está en negativo. Uno tiene que alejarse definitivamente. Entonces, volviendo al tema de este escenario gris, digámoslo en mi vida, el buscar capacitación. El primero, encontrarte contigo misma. O sea, hay que hacer esta introspección. Yo digamos que para mí es el punto de partida. Puede ser a través del silencio, puede ser a través de la meditación, puede ser de aislarte del mundo, de oír una música clásica, de leer un libro, o hacer lo que te gusta para fluir. De hecho, hay una parte en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, donde saca un ejemplo de cómo un señor que estaba tan atormentado, donde su amigo doctor, y le dice el doctor, mira, tú no tienes nada físico. Yo lo que te recomiendo es que vayas a la playa y le da tres cosas, y el otro dice, pero estás loco, y tú quieres que yo te pague, sí. O sea, tienes que pagarme la consulta. Pero tú lo que necesitas es irte lejos y comenzar a escuchar. Y este ejercicio de escuchar es maravilloso. Uno, mientras más tiempo en silencio esté, uno va a escuchar más cosas. Es impresionante. Y se te vienen a ti los recuerdos. Y como mencionábamos también contigo en algún momento, esta cosa que de niña te encantaba, el conectarte con tu niño interior, efectivamente es así. Cuando tú ya tienes claro este proceso de introspección, y es como decirnos, regresas a tu zona de confort, te apoyas de tus seres queridos, de gente que está para ti, y tienes que nuevamente regresar al mundo y decir, bueno, esta nueva faceta mía, estos errores que yo cometí, este desbalance que yo hice, ¿para qué lo viví? ¿Qué tengo que aprender? O cómo este aprendizaje me va a servir para enfocar, y qué es lo que de hecho ahora me pasa. Cómo yo ahora ayudo a muchos emprendimientos, a muchos empresarios que tienen muchas dudas, entonces digo, no, a ver, por aquí esto no, mira, tienes que tomar esto, esto, esto en cuenta, valida más cosas, porque aparte de yo aprender, me dediqué a estudiar, estudia y estudia y estudia, y mi querida Esperanza, todos los días yo me dedico una hora por mi podcast, por mis clientes, a estudiar nuevas formas, nuevos conocimientos, y de eso se trata. Entonces, el dar un giro, digamos que de 180 grados en tu vida, sí lo puedes hacer con estas premisas que, digamos, a mí me han funcionado. Entonces, nos quedaríamos con apartarnos del mundanal ruido, meditar, también visualizarnos. ¿Tú te visualizabas con lo que querías conseguir? Sí, de hecho, yo después hice también unos coaches ontológicos donde nos daban ejercicios muy fuertes, yo decía, algo necesito cambiar, yo decía, me di cuenta que como estaba llevando mi vida, no estaba bien. Entonces, ejercicios de visualización de a un año, a cinco años, a diez años, cómo te ves, escríbelos. De hecho, desde ahora yo cada año hago mi collage, que ahí lo tengo en la pared, porque siempre lo veo, cuáles son los proyectos que quiero sacar adelante y qué, cómo me, de hecho, el tema de hacerlo holístico es genial. Tú tienes diferentes facetas en tu vida. Yo, por ejemplo, como madre, como esposa, como profesional, como CEO de mi agencia, como aporte a la comunidad, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y bajo esas facetas, cinco, seis facetas, que cada persona tendrá muy diferente, enfocarte a nivel anual tres o cuatro objetivos, o hasta menos, dos o tres objetivos macro, y sobre eso es cómo vas trabajando a la semana. Siempre hacer una planificación también, para mí me funciona semanal, no diario porque ahí estás quemando, apagando incendios, que es lo que bien se dice, sino también temas de planificación. El eliminar ciertas actividades que no te aportan y enfocarte en aquellas actividades de planificación, de visión, de estrategia, a mediano y a largo plazo, también es algo importante. La visualización es poderosísima. Y mientras más detalles de esa visualización, cómo te ves, con quién te ves, hasta cuánto te ves facturando, a quiénes te ves aportando, cuáles son los diferentes productos o servicios que vas a generar. En fin, o sea, es un ejercicio que al inicio tú lo puedes arrancar y es impresionante cómo va evolucionando conforme tengas adquiridas estas experiencias para año a año irte reinventando. Entonces yo también a veces he regresado a ver desde el 2011 donde hice esto, cómo me visionaba y ahora cómo muchas de estas cosas se han hecho realidad. Y esto es lo bonito, ¿no? Saber que tú eres el constructor de tu propia vida. Yo respecto a lo que dices de los objetivos, que te imagines, ¿no? ¿Cuánto incluso estás ganando yo a eso, a mis objetivos? Siempre les aplico el filtro SMART. Eso también se lo hago mucho a mis clientes de las sesiones de coaching. Pues sí, ¿qué objetivo quiero? Pues quiero facturar al año tanto. Pues venga, específico, ¿qué dinero es el que quiero ganar? Aparte, también, ¿qué servicio es el que voy a ofrecer al mundo para yo recibir? O sea, porque hay gente que quiere recibir dinero sin saber qué va a dar al mundo. Y no, también te tienes que centrar en dar. Sí, sí, hay que aterrizar mucho. Y claro, ahora que dices dar, me recuerda la ley de los siete hábitos, no, las siete leyes espirituales del éxito de Dipak Chopra. Yo soy muy seguidora de Dipak Chopra. Es una persona que, en lo particular, a mí me hizo entender que la religión no es un esquema. Y yo, bueno, respetando mucho a la gente que sea muy creyente y este tema de la religión, pero yo considero en lo particular que la religión es un mero invento de la humanidad. Lo que a ti te ayuda, en realidad, o al menos a mí me ha ayudado, es este nivel espiritual de conectarte contigo, con tu fuente interior, con tu niña de adentro, y saber que estamos en un universo en el que las cosas y la abundancia da. Entonces, el dar y recibir es una de las leyes donde tú dices, bueno, ¿qué doy al mundo? Por eso decía yo, el enfoque antes era, bueno, sí, yo quiero ser empresaria, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es tu afán? Ah, no, ahora el contexto es diferente. ¿A cuántas personas quiero impactar y cómo las quiero impactar? ¿Cómo las voy a ayudar con lo que yo sé? Por eso es lo importante de estarse capacitando constantemente, porque mientras más conocimiento tengas, más posibilidades tienes de ayudar a más personas. Entonces, el enfoque, aunque parezca muy sutil, a la larga es tan fuerte que ahí es donde ves los resultados, porque tú te sientes realizado y pleno haciendo lo que haces, ¿no? Claro, y cuando te sientes realizado y pleno, pues te es más fácil hacerlo un día y hacerlo otro y otro. Y por eso creo que en este tema de la superación, el tema de la constancia es vital. ¿Tú qué opinas? Por supuesto, la constancia, la perseverancia es una de las características, digamos, una de las competencias o de las habilidades blandas, como se lo quiera mencionar, sí o sí obligatorio para aquel que quiera brillar, al que quiera emprender, porque emprender también lo podemos hacer, emprender desde la parte familiar, de todos los ámbitos, ¿no? Para esto también se necesita, yo diría, mucha disciplina. Cuando tú tienes un enfoque muy claro, decir, bueno, ¿qué actividades importantes, como tú dices, objetivos SMART, los voy a cumplir? Voy a cumplir dos o tres y dentro de esto está justamente el saberme relacionar bien con mi familia, el tener unos hijos felices, el tener una buena relación con mi pareja, el tener, a ver, ¿qué objetivos tiene la agencia en este momento? ¿Cuáles son los servicios que va a lanzar? Bueno, y medir un poco y distribuir ese tiempo hace que aterrices esos objetivos para que lo consigas. Entonces, armar, por ejemplo, el time blocking, es decir, yo utilizo el Google, el Calendar y tengo ciertas actividades que están fijas, o sea, que no me las puedo saltar. Ciertos espacios los dejo en blanco porque hay veces que pasa, bueno, cuando somos mamás que, ah, mami, necesito esto, necesito lo otro y puedes ir variando y tu horario tiene que ser flexible, es algo que me encanta también desde el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que decía que tú no tienes que enfocarte en base a actividades, tienes que enfocarte en base a personas, en base a relaciones, y si, claro, algún momento tu hijo o tu socio necesita algo importante de ti, tú no tienes que, tienes que variar porque sabes que esa relación es importante para ti. Entonces, el enfocar esa planificación, esa constancia que tú bien lo mencionas, es súper importante y aquí hay mucha disciplina. De pronto, ah, dejo de ver tanto tiempo, que es chévere, ver series o distenderse un poco, también es importante el descanso, el desconectar, pero bueno, esto yo me organizo a tales horas en el día o de pronto en la noche o los fines de semana tengo este tiempo para desconectar, pero mientras tanto, de tal hora a tal hora en la mañana es capacitación, sí o sí, o de tal hora a tal hora es atención a clientes, de tal hora a tal hora es compartir un almuerzo, un desayuno, bien con la familia, escuchando, desconectándonos de los celulares que a veces es complejo, pero que deberíamos ser muy disciplinados justamente para crear esas relaciones, ganar, ganar, que también se menciona como otro de los hábitos, para tu círculo cercano y eso se va a expandir. Y también tenemos que guardarnos un momentito en nuestra agenda para celebrar los éxitos. Katia, esos pequeños avances cuando consigues, yo por ejemplo los objetivos me los pongo mensuales y cuando los consigo, pues venga, vamos a sacar una botellita de vino, vamos a echarnos una copa de vino y vamos a celebrarlo. Qué maravilla, sí, yo también soy de la copita de vino de pronto una, una tablita ahí con unos quesitos cortados con uno mismo, unos jamoncitos, qué delicia, y compartir ahí de pronto en la sala con la luz a media, a media luz y una buena música o al frente de una fogata, efectivamente, hay que celebrar. De hecho, yo cuando tengo un nuevo cliente, lo aviso a todo el mundo, no tengo como en otros, en una empresa que yo trabajaba, tenía una campanita para que si conseguimos algo, pero efectivamente debemos celebrar. Y hay otra cosa que es interesante que dentro de tu presupuesto tú consigas el 10% de tu presupuesto o de tus ingresos para lujos, es decir, te des el lujo de lo que sea, no estamos hablando necesariamente en que inviertas tanta plata, pero un lujo es irme yo sola a tomarme un café relajado, cosas de pronto que te llenan, no estamos hablando de tanto de dinero sino que digas me doy, me descanso o me voy a la playa un rato a darle gracias, como tú bien mencionabas, dar gracias a la vida porque eso llegó y a celebrar. Porque ahí le estás dando ese mensaje interno también a tu ser de que lo conseguiste, de que de pronto todos, este triunfo es una concatenación de muchos procesos que los, o muchas decisiones que las tomaste y que es importante también celebrar, celebrar la vida, claro que sí. Y ya por último otra de las cosas que yo considero que también son importantes saber qué opinas tú es el hecho de amar nuestras decisiones, amar nuestra antigua versión y no arar esas emociones que sentimos. Muchas veces en el tema espiritual pensamos que sentirnos tristes no está prohibido eso no se puede o la ira no, no, no es un enemigo brutal no. Pues si yo me he equivocado y siento ira y digo ay que me ha salido esto mal pues ámate ama esa versión tuya ama esa versión en la que fracasó entre comillas ¿no? y te tuviste que renovar y no te estés todo el día con el látigo culpándote porque te equivocaste en algo pues forma parte del aprendizaje de la vida. Seguro que sí, claro que sí. De hecho yo diría que todos los seres humanos somos duales. Tenemos el lado positivo y el lado negativo. Tenemos el bien y el mal. Tenemos no podríamos disfrutar de una felicidad completa si no habremos disfrutado de la tristeza de pronto más triste más valga la redundancia algo que nos hizo o igual estar de pronto alegres sin haber sentido de pronto frustración ira enojo ¿no? De hecho ahí el mindfulness es una digamos que una rama en la que te permite que seas consciente y yo otro libro que estoy leyendo que es el super cerebro donde te dice que tu cerebro puede ayudarte a crecer porque cambias las conexiones neuronales justamente porque eres más consciente de lo que estás viviendo de lo que estás experimentando si te diste ese momento de frustración bueno primero asimila porque lo estás sintiendo que está originando esto y luego bueno identificar cómo lo puedes controlar cómo lo puedes cambiar cómo lo puedes mejorar pero justamente bajo este proceso de ser consciente y autoconsciente que es como un grado más de la conciencia es ir más allá y decir qué acciones voy a tomar para para ver esta situación negativa estas diras de frustración que es normal como tú bien dices sí tampoco es flotar hay una parte que se habla en que cuando te viene un estímulo tú tienes que tener esos 10 minutos 10 segundos no minutos 10 segundos de meditar cómo vas a decir porque no puedes justificarte es que como viniste yo te grité bueno es normal no debemos también sabernos autocontrolar pero eso no quiere decir que suprimamos lo que sentimos de pronto antes de ser tan irritables con otra persona o reaccionar no es el tema de reaccionar sino meditar un poco y ver cómo yo actúo ante esta persona y le puedo decir bueno es que lo que tú dijiste o este escenario a mí me incomoda porque esta es otra que a veces hablamos es que me enojé por tu culpa y siempre decimos por la culpa de los demás nosotros decidimos enojarnos por esta situación ahora qué vamos a hacer con ello bueno entablar una conversación con esta persona y decir esto no me gustó de ti o esto a mí me ofende será que tú puedes cambiar o hacer o yo estoy provocando esto es interesante ver que nosotros tenemos las riendas de nuestra vida que mientras más autoconscientes seamos vamos a poder conseguir y brillar y como dice otro libro el aumentar nuestro círculo de la influencia y no en nuestro círculo de la preocupación o sea porque nosotros nos preocupamos ah es que la corrupción ah es que el medio ambiente es que el COVID bueno sí o sea ya si en nuestro caso por ejemplo nos llegan las vacunas bueno pero qué hago yo ante eso ah me alimento bien estoy sana trato de evitar estar en ambientes yo qué hago bajo un escenario en que de pronto no tengo 100% todo el control pero yo hago algo por mejorar yo por ejemplo una de las preguntas que suelo hacer a mis clientes es la de qué puedes hacer que dependa de ti en este momento para cambiar la situación que tienes porque te llega mucha gente frustrada por el tema del coronavirus y tal vale muy bien tú te querías dedicar a este sector y ahora por lo que sea pues está paralizado no puedes te has buscado otro sector qué puedes hacer que dependa de ti en este sector nuevo aunque no sea tu pasión por ejemplo para que puedas seguir trabajando en ello claro porque claro es que empiezan no es que el coronavirus es que no puedo porque no sé qué bueno pero deja eso a un lado claro es que eso te está paralizando pues qué depende de ti qué puedes hacer ahora claro claro que sí en realidad siempre estamos o la suciedad está definida en el es que o no puedo o es que tú o pero algo bueno justo la pregunta que tú les haces a tus a tus clientes bueno tú en esta situación qué puedes hacer algo habrá que hacer y ahí es cuando entra la creatividad y la creatividad también es parte de cómo está tu salud mental o sea tú tienes que estar también equilibrado tienes que estar tranquilo tienes que tener la clara la visión de tu vida de tu esencia es lo que decíamos ese don eso que se te da bien que eso tiene que brillar y bajo eso bueno si hay situaciones adversas una de las cosas que también yo escuchaba y que es cierto es que bajo cualquier situación sobre todo adversa tú lo primero que tienes que hacer es aceptar porque si no aceptas vas a estar en esa confrontación en esa y no consigues nada entonces bueno ahí esta situación yo la acepto la acepto con unidad bueno no me gusta si no estás en lucha si no estás en lucha exactamente estoy ahí tratando de que no es que por qué es que por qué está esto yo a mí no me gusta bueno sí ya estamos de acuerdo que no no puede ser amigable o no estás confortable pero pasó es una situación equis pero ahora qué hago qué hago yo qué decisiones puedo tomar para que esta situación pase de un lugar B a un lugar C donde yo quisiera y las cosas van a fluir excelente Katia muchísimas gracias y ya para terminar cómo pueden encontrarte nuestros oyentes porque claro a muchos de los seguidores del podcast del show de Hopi pues le interesa también aprender en este mundo empresarial y les puede gustar oírte en tu podcast emprendedores en el mundo digital cómo pueden encontrarte mi querida esperanza nuevamente darte las gracias infinitas he pasado también en esta entrevista y gracias también a la audiencia que nos esté escuchando con todo gusto dentro de mi página web katiaaman.com seguido katiaaman.com o este o en las redes sociales igual ponen katiaaman o soy katiaaman ahí van a poderme encontrar lo mismo igual tengo el gusto de dirigir un podcast que lo saco con emisión diaria justamente para compartir temas de emprendimiento marketing digital igual equilibrio emprendedor que los viernes hablo aproximadamente de estos temas de superación de equilibrio de mentalidad entonces dentro del podcast se llama emprendedores en el mundo digital y nada será un placer si es que alguien necesita algún tema pues que me contacte estaré encantada de poderle servir en lo que yo pueda perfecto pues algo más que quieras decir antes de terminar mi querida esperanza nada que realmente me has hecho regresar un poco en el tiempo ver todas las cosas que he pasado que ahora todo es el digamos que el fruto de todo lo que he vivido y darte las gracias por este tema estos temas me apasionan mucho porque yo creo que se puede a través de tu experiencia brindar ese conocimiento a otras personas para que no necesariamente vivan lo mismo sino que puedan como decía alguien es de sabios aprender de los errores de los demás entonces que pronto los errores que uno cometió sirva para que otras personas pues puedan vivir y brillar sin experimentar de pronto estas cosas a veces negativas digo negativas pero yo diría que son aprendizajes y nada darte las gracias nuevamente un fuerte abrazo a ti y a tu querida audiencia pues muchísimas gracias a ti por todo el aporte que has ofrecido muchas gracias un placer completamente un placer a las órdenes siempre